No te pongas la espuma en la boca, don Taina, que está muy mala. No chupes la espuma, ¿eh? ¿Quieres quitarte la espuma del brazo? Sí. Tienes que meterlo y sacarlo. Así. Muy bien. Mira, se puede soplar la espuma. Mira, si ves donde soplas, muy bien. Haces un agujero. Haces un agujero. Sopla hasta por la espuma. No. 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 Uy. Mira, puedes coger con la mano abierta, ¿sí? Voy. Mira, con la mano abierta Puedes coger la espuma Haces así, con la mano abierta Puedo los coches y ya vamos ¿Los coches? ¿Cuál quieres? ¿Se los ha de malcominzal, eh? Sí, y ya vamos Vale Voy atrás, José Y ya vamos Sí, claro Hablamos un poco con los coches Sí